Más catamarca, más fita acá en Grand TV y estamos con ella, con Ámbar Varela, la licenciada Ámbar Varela, directora de turismo del municipio de Tino Gasta. ¿Cómo estás, Ámbar? Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos cubriendo lo que tiene que ver esta Feria Internacional de Turismo y Tino Gasta tenía que decir presente, obviamente por todo lo nuevo que ya tiene, como si es un museo de los sabores. El museo de sabor, inaugurado hace dos semanas, estamos muy felices porque es una propuesta innovadora que busca revalorizar los valores de los sabores de toda la provincia. Tenemos la sede en nuestra casa, así que nada, los invitamos a todos a disfrutar de este museo, que está muy, muy, pero muy bueno. Están preparándose con todo, ya dentro de poquito arranca la temporada de verano, que es temporada alta para Tino Gasta, y no solamente me quiero quedar con eso, que es la fiesta, los festivales, sino también los sabores que tienen, por eso tienen el Museo del Sabor, y además también los vinos espectaculares que tienen ahí en Tino Gasta. Estamos muy agradecidos también porque en esta edición de Fit nos acompañan muchas de las bodegas que hoy, por suerte, ya están también contemplando el turismo como una vía de desarrollo, y están ofreciendo visitas guiadas, degustaciones, así que estamos muy contentos porque es una propuesta más para quienes nos eligen y visitan Tino Gasta. Yo ponía de ejemplo siempre que la primera vez que en el aire nos dijeron que no vengan los turistas fue Tino Gasta. Sí, gracias a Dios, ahora tenemos turismo todo el tiempo, hay algunos más contentos, otros menos contentos, pero la verdad es que estamos trabajando un montón para cortar un poquito la estacionalidad, ya vos decís temporada alta, la verdad es que no paramos desde julio, y estamos muy agradecidos con toda la gente que nos está eligiendo. ¿Qué está ahí? ¿La gente qué dice cuando va a Tino Gasta? ¿Qué es lo que más los sorprende? Mirá, les sorprende la tranquilidad, la amabilidad de la gente, estamos trabajando, somos muy buenos anfitriones, las bodegas quedan alucinadas con las bodegas, con los viñedos, con la experiencia, y disfrutan mucho también de lo que son aguas termales que hay en la región. Cierto, porque se conocen mucho las termas que están en Fiambalá, que todo el mundo habla, pero ustedes tienen unas termas muy lindas que son la aguadita. Sí, son aguas termales, mesotermales en realidad, la temperatura llega hasta 28 grados, así que ahora próximamente empieza su temporada alta, digamos. Y la verdad que mucha gente para ir a hacer los tratamientos, son curativas, como dicen, tienen minerales como para que la gente vaya a alguna dolencia que pueda llegar a tener, algún tratamiento pueda hacer. Sí, tienen las mismas propiedades que las termas de Fiambalá, tenemos en las termas de la aguadita, solo que varía un poco la temperatura, así que si van en invierno, les recomiendo Fiambalá, si van más en verano, vino abajo. Que son más bajas las temperaturas, que eso es lo bueno que sea. Hasta 28 grados. Qué lindo, ¿no? Bueno, tenemos que visitar la aguadita, ya vamos ahí por ahí a darnos una vuelta, tenemos que hacer un montón de cosas, hay que hacer producción de moda, porque tienen unos paisajes increíbles ahí en el municipio, y además también vamos a ir a degustar esos vinos que la verdad las rompen a nivel nacional y mundial. Muchísimas gracias, Marco. Ahí está la licenciada Mariela, directora de turismo del municipio de Tino Basta, con nosotros.